Entre ocho y diez balazos fueron disparados por la policía ayer en el estacionamiento de una tienda Walmart en Federal Way. Bienvenido, le saluda Jaime Méndez. Yo soy Teresa González. La balacera terminó con la vida de un sospechoso de robo. Según empleados de la tienda, el hombre en cuestión había estado siendo monitoreado por media hora dentro de la tienda. Al salir, la policía lo estaba esperando, pero al intentar detenerlo, este se dio a la fuga y según los agentes, trató de sacar lo que parecía un arma de su tobillo. Fue allí cuando ellos abrieron fuego. El hombre murió en la escena. Un arma fue encontrada cerca de su cuerpo. Mary Deidre dice que escuchó los disparos justo cuando ella entraba al estacionamiento, que se encontraba bastante concurrido en ese momento. Esta zona normalmente calmada ahora trata de regresar a la tranquilidad.